¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos a ganar! Ahí están viendo los hinchas de Argentina hoy en Moscú, celebrando que dicen que mañana de todas formas ganan el partido. Y ellos están súper emocionados, se han tomado las calles de Moscú, tienen la sección más grande de porras de toda la ciudad, hay que decirlo tal cual porque yo estuve allí. Así que mucha suerte para ellos en el partido de mañana. Le tienen un altar a Messi y no exagero. Mi look es una forma de expresión, me gusta ser muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...